Memes, las mejores compañías y muchos videojuegos fueron los ingredientes escogidos para crear el evento del año. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su creación. La sustancia KRIP. Y así nació el E3, la mayor feria de videojuegos del mundo. Y con sus trailers, gameplays y lanzamientos hizo que todos esperásemos su llegada cada año. Pero en 2020 sucedió algo terrible. No podré ver el nuevo gameplay de Minecraft. Vendí mi pelo por unas entradas. Bueno, lo primero que haré si quitan el E3 será quemar mi casa. No, 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 me niego. No podéis hacernos esto. Primero lo de Mutskai y ahora canceláis el E3. Es como cancelar la Navidad y las vacaciones de verano. ¿Qué vamos a hacer sin los memes? Sin los momentos de vergüenza ajena, sin los gameplays que luego son trailers. No sobreviviremos. Por favor, bienvenido a Keanu Reeves. Gracias, gracias, sois los mejores, el mejor público del mundo. Gracias, no me hace falta mascarilla. Soy Keanu Reeves y tengo una pregunta que haceros. ¿Creíais que os ibais a quedar sin E3? No, mientras yo esté aquí. Pero esperad, antes tenéis que darle a like, suscribiros y activar la campanita para... Bueno, ahora si queréis ver el vídeo, entonces lo que tenéis que hacer es mirar esto. Sega anuncia que Sega Saturn valdrá 399 dólares. Pero una amenazadora presencia se dirige al escenario durante la conferencia de Sony y pronuncia las siguientes palabras. Y así fue como Sony ganó aquella batalla. Con una sola palabra, 299, que indicaba el precio de la primera Playstation y que costaría 100 dólares menos que la Sega Saturn. Todos hemos visto alguna vez un trailer o un gameplay en un E3 y hemos dicho... ¡Dios! ¡Hala, qué guapo, tío! ¿Pero qué dices? ¡Guau! ¡Qué graficazos! Pero cómo se ve. Se ve increíble. Esto es el futuro. Que dejen de hacer juegos ya, porque es que se los han pasado, se han pasado los videojuegos ya. ¡Dios mío! Como nos pasó a todos con el Killzone 2, con el primer Watch Dogs, con el segundo Dark Souls y muchos otros juegos más. Porque la verdad suele pasar cada año. Aparece un juego con una pintaza increíble y todo parece ser demasiado bueno como para ser cierto y no nos gusta que nos tomen por tontos o jueguen con nuestros sentimientos. Así que sí, todos hemos sido engañados alguna vez en un E3 o nos hemos hecho demasiadas ilusiones con esos juegos. Y luego, pese a no haber sido tan malos, pues desde luego no se corresponden con lo prometido. Pero bueno, uno después de tantos años y tantos E3, ya ve venir este tipo de cosas. Y cuando dice trailer gameplay, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿eh? Peggy 12 Vale, vale, páralo ahí, páralo ahí, por favor. Un segundo. Manos sudorosas, actitud nerviosa, mirada inquieta, constante necesidad de parecer guay. ¿No os pasa que cuando veis un E3 ya sabéis cuándo alguien va a hacer el ridículo delante de miles de personas solo con verles la cara o dejándoles hablar tres segundos? ¿Y tú solo quieres subir al escenario para poder ayudarle o decirle no lo hagas? Pues eso fue lo que todo el público pensó cuando Mr. Cafeína apareció en el escenario e hizo su magia. Pero en el E3 también hemos visto nacer auténticas leyendas como Reggie. El anterior presidente de Nintendo América nos dejó frases para la posteridad como Que él mismo convirtió en su propio meme año tras año. Reggie fue el perfecto ejemplo de cómo conectar con los jugadores de todas las edades. Y supo hacerse querer desde el primer momento por todos. Otro clásico del E3 es mostrar demasiado entusiasmo por algo que no despierta. Ningún tipo de entusiasmo en nadie en todo el planeta. Ni siquiera en la persona que está presentando el juego en cuestión. Pero bueno, este señor no fue ni la primera ni la última persona que fracasó en contagiar su entusiasmo al mundo. Ey, pero qué mejor idea que para conectar con los jóvenes traemos a alguien famoso. No sé, por ejemplo Snoop Dogg. ¿Qué podría pasar? Mírale, mírale cómo se concentra. Es que está metidísimo en el juego, ni pestañea. Se podría decir que en aquel momento creía que estaba literalmente dentro del juego y que Battlefield 1 era real. Porque madre mía, cómo iba el colega, ¿eh? Madre mía. Y encima vas y ganas. Y es que eres el mejor, eres el p***. Amo el mundo, de verdad. Pero bueno, para batalla de proporciones épicas, la que se libró en el E3 de 2010 durante la conferencia de Ubisoft. Sí, una batalla para no morir de la vergüenza ajena al ver semejante espectáculo. ¿Os acordáis de los anuncios de pistolas de juguetes para niños? Pues esto es lo mismo, solo que con adultos de entre 30 y 45 años delante de miles de personas en todo el mundo. Es que lo que yo no puedo entender es en qué momento esto puede parecer una buena idea. Es la meca de la irreverencia. Aunque lo de la vergüenza ajena es un requisito que no puede faltar en cada E3. Ninguna compañía se ha librado. Porque si en algún momento de verdadera vergüenza ajena, entonces no sería un E3 ni una verdadera conferencia. Por ejemplo, con la presentación de Project Natal y el avatar poseído. Y para colmo, trajeron al pobre Steven Spielberg, que no sabía muy bien dónde meterse ni qué hacía exactamente allí. Por no mencionar a los niños actores que pusieron a jugar con Kinect en el E3 de 2011. Aunque nada puede compararse al festival de música que organizó Nintendo en el E3 de 2008. Con el mejor batería de todos los tiempos. Incluso el propio Miyamoto tuvo que participar en este despropósito de banda. También puede suceder lo contrario y que tu juego te entusiasme verdaderamente tanto que tu propia euforia te haga parecer un poco raro. Como este buen hombre cuando nos mostró a un enemigo que era un cangrejo gigante y le hacía tanta ilusión que se convirtió en un meme eterno del E3. El trabajo de traductor es muy duro, especialmente durante un E3. Ante millones de personas mirándote puedes ponerte nervioso y equivocarte. Pero él no, él es una leyenda. Su nombre, Traductor-san. Y su cometido traducir lo que Kazunori Yamauchi, uno de los padres de Gran Turismo, decía. Solo que estaba tan concentrado en su libreta que todo el mundo pensó que le daba todo igual. Y que en la libreta estaba dibujando o apuntando la lista de la compra para después del E3. Pimiento, cebolla, aceite y la sal. Y los memes que dejó fueron muy buenos, la verdad. En el año 2010 hubo una conferencia legendaria e increíble. La mejor, inolvidable y que será recordada eternamente por todos. La de Konami. Oh sí, oh sí, dámelo todo. Trajeron a luchadores profesionales para que se partieran la cara en mitad del escenario. Había hasta un señor con sombrero de vaquero. Los luchadores dejaron sus diferencias a un lado para unirse y matar al presentador que intentaba separarlos. Luego estos dos estuvieron bailando y haciendo el ridículo demasiado tiempo. Había gente muy rara y para colmo trajeron a un coro de chavales con coreografía incluida. Era como ver un capítulo de televisión interdimensional de Ricky Morty. Pero no todos son memes. También ha habido momentos muy emotivos. Como el último E3 en el que vimos aparecer públicamente a Saturu Iwata. Que al estar enfermo apareció en forma de marioneta junto con el resto de directivos de la compañía. Fue todo un honor ver a estas tres leyendas reunidas y que dos de ellas acompañaran a Iwata en el que sería su último mensaje de despedida. Hablando de presentaciones poco usuales, también está la de Peter Moore. ¡Ey, ey, ey! Bueno, bueno, que se desnuda. ¡Qué pijín! El directivo de Microsoft puso toda la carne en el asador cuando se tatuó Grand Theft Auto IV en el brazo para anunciar el lanzamiento de GTA IV a nivel mundial. Octubre 16, 2007 en América América y octubre 19, 2007 en Europa. Aunque por lo que más se recuerda siempre un E3 es por sus presentaciones. Como por ejemplo, de esas que levantan a todo el público. Como la vuelta de Kratos en God of War o jefe maestro en Halo Infinite. Todos recordamos aquel trailer de casi 10 minutos de Metal Gear Solid 2 que nos conquistó a todos. Lo que hicimos con el de Super Smash Bros. Melee o flipamos al ver todo lo que podíamos hacer en Half-Life 2 con una de las mejores y más honestas demostraciones jugables que se hayan hecho en un E3. También vimos hasta a los más grandes pasar un mal rato, como cuando a Miyamoto le fallaron los controles de la Wii en mitad de la presentación de Skyward Sword, aunque siempre recordaremos su estelar aparición durante el trailer de Twilight Princess. Como veis parte de la magia de un E3 reside en que puede pasar de todo, incluso que no funcione la consola ni el juego durante la presentación, o incluso que tu mayor héroe presente tu propio juego y no puedas evitar emocionarte. El E3 siempre ha estado lleno de estrellas invitadas y famosos que poco o nada tienen que ver con el mundillo y a veces ha salido muy bien o muy mal, como cuando los Beatles fueron al E3 y no sabían ni qué estaban presentando o qué era un videojuego. O como cuando se les ocurrió invitar a Pelé. Pero también hemos tenido estrellas invitadas del propio medio que aparecieron durante un E3 para darnos una sorpresa, como Gabe Newell durante la conferencia de Sony del E3 de 2010, que salió de la nada para anunciar Portal 2 para PS3. Y todos pensábamos que estábamos viendo un capítulo de un crossover increíble. También pasará la historia L3 que Jamie Kennedy presentó porque... porque no iba... Digamos que no tuvo un buen día y alguien en Activision le dijo oye, ¿por qué no presentas la conferencia? Y él dijo, sí, sí, sin problema, claro, si voy perfecto. ¿Y os acordáis de cuando Sony ganó el E3 sin hacer absolutamente nada? Simplemente diciendo que PS4 no necesitaría estar siempre conectada, que podríamos prestar los juegos a nuestros amigos o simplemente el precio de su nueva consola. De hecho, hasta hicieron un anuncio mofándose de Xbox con lo del préstamo de juegos, cosa que tampoco era necesaria. Pero si algo ha demostrado el E3 es que uno de los momentos más épicos de la historia lo vivimos el año pasado, cuando Keanu Reeves apareció en el tráiler de Cyberpunk 2077. No contento con eso, apareció en el escenario y volvió a hacer historia, dándonos más momentos. Y demostrando que es la única persona del planeta que debería presentar cada E3 y cada conferencia, si es que es el elegido, John Wick, si es que es imposible que te caiga mal. Aunque sin lugar a dudas, lo mejor de cada E3 son esos héroes anónimos que se sacrifican y hacen el ridículo delante de millones de personas sin importarles las consecuencias ni la humillación. Pero para épico, el E3 de 2015 de Sony. Un E3 que nos dejó a todos sin aliento, con tres lanzamientos que resucitaron toda nuestra nostalgia de golpe. Se anunció el remake de Final Fantasy VII, que todo el mundo creía que nunca llegaría. Se anunció también The Last Guardian, y todos nos emocionamos con la magia de Ueda. Y por último, se anunció el Kickstarter de Shenmue III. Kevin Butler es una de las mayores leyendas que jamás haya pisado el E3. Y su discurso sobre los videojuegos es el más épico que se haya dado nunca en un E3. ¿Alguna vez habéis visto uno de esos animes donde la protagonista es una chica adorable? Pues Ikumi Nakamura debería protagonizar el suyo propio desde que el año pasado conquistó el corazón del público y de todos, con su naturalidad. Expresando en todo momento lo tremendamente nerviosa que estaba, pero aún así intentando sacarnos una sonrisa. Es por ello que inevitablemente se haya convertido en uno de los momentos más inolvidables del E3. Pese a todos esos momentos, la magia del E3 no está en los trailers ni en los juegos. Está en quedarse despierto hasta las 5 de la mañana, como un niño en Navidad esperando abrir los regalos. Está en los gritos, está en el público, en esas enormes salas de conferencia, donde retumbarán eternamente los gritos de euforia, la felicidad de millones de personas convergiendo en un abrazo, o que rompen a llorar cuando anuncian ese juego que llevan esperando toda una vida. En las salas de Twitch, petadas de gente reaccionando simultáneamente a algo, la magia del E3 está en la gente que seguimos creyendo con vehemencia, en que todavía se puede ir más lejos. Que esto es sólo el principio, y que aún quedan millones de videojuegos y de experiencias por descubrir. Porque pese a todo, creemos y amamos esto. La espera de cada año, y que cuando acaba un E3 ya estamos pensando en el siguiente. Este año, todos nos hemos sentido un poco huérfanos. La cancelación del E3 de 2020 ha sido un gran golpe para todos. Nos falta algo, lo sentimos por dentro. Esa semana dorada del año en la que todo gira en torno a lo que más nos gusta, en la que todo es posible. Sin embargo, esto nos ha enseñado a apreciar lo que llevábamos teniendo durante 25 años. A apreciar cada detalle y a encontrar la fuerza necesaria en ello, para seguir adelante, con la esperanza de que algún día todo eso vuelva. Dale a like, suscríbete y activa la campanita para que todos esos juegos que fueron anunciados en un E3 y nunca llegaron, vuelvan para salir de una vez por todas. ¡Gracias!